Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, buenas Carlos, mi gata tiene un collar isabelino y está desesperada. ¿Crees que debería con un paño húmedo replicar su limpieza ya que ya no puede? ¿O bien espero la semana a que finalice su tratamiento? Bueno, vamos a ver. Es verdad que cuando nuestros gatos tienen el collar isabelino pues no saben manejarse los pobrecitos, pero también es cierto que si se lo ponemos es por un bien mayor para evitar que se toquen la herida y que, bueno, se retrase la cicatrización o incluso que se la lleguen a infectar con su lengua, por ejemplo. Entonces, bueno, si quieres sí, le puedes pasar con un trapo húmedo un poquito por su pelaje, pero no muy húmedo por favor, para hacer un poco el efecto de la limpieza con su lengua. Es verdad que nuestros gatos necesitan acicalarse y que ellos se encuentran más a gusto si lo hacen ellos, pero bueno, puedes ayudar un poco a tu gata. Una cosa muy importante es que no pases el paño húmedo por encima de la herida porque lógicamente eso va a retrasar la cicatrización y al final podemos tener algún problema. Así que si lo haces, por ejemplo, si ha sido una herida de una castración o de una esterilización que la tendrá en el abdomen, pásaselo por el pelaje, por el lomo, por la zona también del final de la espalda, del rabito o incluso por las patas, pero no te acerques a la zona del abdomen porque no es recomendable que las heridas se mojen. En cualquier caso, si no lo haces, tampoco es que a nuestra gata le vaya a suponer mayores problemas porque lo primero que hacen todos los gatos cuando se le quita el collar de isabelino, le hayas pasado el paño o no se lo hayas pasado, es ponerse a acicalarse como unos locos. Es solamente una semanita si es una cirugía prevista y bueno, cuando le quites el collar de isabelino probablemente nuestra gata se va a pegar un meneo que se va a quedar súper limpia.